El alcalde de San Salvador y candidato alcalde Ernesto Mason juramentó la mañana de este sábado 6 de febrero a los defensores del voto para los comicios del próximo domingo 28 de febrero, en los que el alcalde capitalino busca su reelección. En total son 50 centros de votación los que el Tribunal Supremo Electoral instalará en la capital, en donde será importante el rol que desempeñará cada uno de los defensores del voto, agregó el jefe de inicio. Por otra parte, Mason denunció que su contrincante Mario Durán busca llegar a la comuna capitalina a toda costa. Además, señaló al ejecutivo de ser responsable de supuestos bloqueos a la comuna, como lo es el caso de la recolección de los desechos sólidos, la retención de FODES y condenó los hechos de violencia que